Buenas, Raúl. Bien, esta semana, semana de derbi, Yabaneras-San Vicentí, y bueno, afrontamos el partido como lo venimos haciendo en las últimas citas, como si fuese una final, pero al final es la manera de entender una liga tan corta y ir partido a partido, y no deja de ser tres puntos más, importantísimos, igual que fueron los de la semana pasada, igual que serán los de la semana que viene, pero sí que es cierto que tiene esa aliciente de la rivalidad, entre comillas, que hay entre los dos pueblos, y eso se refleja luego en los dos equipos de fútbol. Y bien, se verá un ambiente bonito, pese a la situación que estamos viviendo, pese al COVID, con las medidas correspondientes, ya que el aforo en el municipal está limitado, pero igualmente se verá un ambiente de derbi, como ya se vivió la temporada pasada, eso lo pudimos vivir el jugado en el Tony Butch. Y bien, nosotros a nivel individual, a nivel de equipo, afrontamos el partido con alguna que otra baja importante, pero bueno, el rival también está en las mismas condiciones, con bajas importantes para ellos, y no es ninguna excusa. Así que intentaremos dar lo mejor de nosotros, para que los tres puntos se queden en el municipal de Llaneras, y seguir en la pelea por estar en el puesto de arriba, que da premio esta temporada, a ese primer puesto, y nada más, ser conscientes de que es un partido más, y son tres puntos más, afrontarlo de esa manera, y como he dicho, pese a las bajas que tenemos ambos equipos, que nadie dude que va a ser un partido disputado y bonito para el que venga a verlo. Venga, un saludo. Hola Raúl, pues para nosotros el partido de este fin de semana contra Llaneras, pues es un partido donde se suman tres puntos, igual que esta semana estuvimos con Mongat, y igual que las anteriores, pues con el resto de equipos. Así que es verdad que hay la rivalidad del pueblo vecino, ese tipo derbi, siempre es un partido de mucha tensión, pero nosotros vamos con el planteamiento igual de cada semana, de tratar de hacer las cosas serias, de intentar llevarnos los tres puntos, porque evidentemente es un rival directo para el objetivo que nos planteamos al principio de temporada. Nosotros no somos de calentar el ambiente, ni de criticar al rival, ni de hablar a las espaldas, ni nada de eso. Nosotros nos gusta la deportividad, nos gusta ir siempre de cara y afrontar el partido intentando competir de la mejor manera, intentar ganar, evidentemente, pero una derrota ante un equipo que tiene los jugadores como los que tiene Llaneras, pues tampoco nos supone un desastre. Al final quedan muchos partidos directos entre los equipos que estamos en la zona alta de la clasificación y sí que es verdad que quedan siete jornadas, pero son muchos puntos y puede pasar de todo.